Hay terrenos baldíos que están al lado de obras en construcción donde encontrás este tipo de artefactos eléctricos debajo del cemento, ¿no? Hay como piedras de cemento que se desprenden de las viejas construcciones, quedan tiradas en los baldíos, y cuando revisas esas piedras encontrás que adentro están estos artefactos con cobre, ¿ves? Algunos están en cañerías, bajo el agua, otros están como ese en el cemento, en fin. Todo eso que genera esta mugre, que después hay que limpiar, es dinero tirado, igual que estos. Estos son de aluminio, desodorantes, latas de bebidas, son todas de aluminio. Son todos metales, metales que en balanza valen su dinero. Ahora, desarmarlos lleva tiempo, es un trabajo, pero lógicamente reciclas un montón de cosas, después limpias todo, te sirven para hacer nuevos artefactos eléctricos, a veces encontrás motorcitos con los cuales podés hacer una sierra de mano, o una perforadora, o algunas cosas que podés usar para la madera, o para hacer lámparas, en fin. Son muchas cosas que llevan muchísimo trabajo y que, bueno, no todas, hay cosas que no llevan tanto trabajo, pero definitivamente son cosas con las cuales después podés comprar materiales para pintar, o para hacer estampado de remeras, en fin.